Yo tengo un pana que es feliz, pero lo que no saben es que el que no tiene ni uno y anda roto Pero como quiere, él sigue ahí, en la discoteca VIP, y él se hizo famoso como Leopold Él siempre anda cotizado, 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 cotizado Y si ni uno, tabulao, 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 tabulao Él siempre anda cotizado, 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 cotizado Y si ni uno, tabulao, 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 tabulao Él está colado en ABAP, como un artiano cuando viene pa'l país Pedile a Dios que no le mire la cartera, porque saca los días y con ese loco no hay manera Y to' las mujeres le hacen coro, porque está más ciega que te adoro Siempre está metido en to' los coros y con una maldita joya que le sale por los poros Y to' las mujeres le hacen coro, porque está más ciega que te adoro Siempre está metido en to' los coros y con una maldita joya que le sale por los poros Yo tengo un pana que es feliz, pero lo que no saben es que el que no tiene ni uno y anda roto Pero como quiere él sigue ahí, en la discoteca vi al pi y él se hizo famoso como Liopo Él siempre anda cotizado, 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 cotizado Y si ni uno, tabulao, tabulao, tabulao No, es que yo soy fan de la melaza Él siempre anda cotizado, 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 cotizado Y si ni uno, tabulao, 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 tabulao Yo no entiendo ahí cómo es que él vive así Tan rulado, tan bacano, tan feliz Él hace una movie donde sea Y si te descuida, la botella la vacea De mí hay bebida Y donde hay fiesta llega Si te descuida La cuenta te llena Y todas las mujeres le hacen coro Porque está más ciega que Teodoro Siempre está metido en todos los corris con una maldita olla que le sale por los poros Cotizado, 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 cotizado Y si ni uno, tabulao, 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 tabulao Él siempre anda cotizado, 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 cotizado Y sin ni uno, tabulao, 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 tabulao El que más tabulao Aka el más cotizado ¡Buenos días, Coyo! ¡Párate en esa cama! ¡Y ahora donde se desayunó! ¡Vulgaris en el instrumental! ¿Qué es lo que es mi negro? Tengo una vainita, que tengo una salida con una mujer que está de buena Tengo para el flow, amigo, para que mate ¡Mentira! ¿Vaina más cotizado? ¡El más cotizado! ¡Llégale a esta garza! ¡Llégale! ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa combina! ¡Esa combina! ¿Y cuál es el asesorio que te tengo aquí? ¡Sí! ¡Para que rompas! Escoge el que tú quieras ahí ahí ¡Mete mano! ¡Mete mano! ¡Sin miedo! ¡Sin presión! ¡Para que sea irreal más cotizado! ¿Entiendes? No, no, tranquilo ¡Mete mano! ¡Un prendeteo! ¡Un prendeteo! ¡Un prendeteo! ¡Cualquiera sin sentimiento! ¡Seguro! ¡El sentimiento lo dejamos en la gaveta! Tengo un pana que es feliz Pero lo que no saben es que El que no tiene ni uno y anda roto ¿Cómo así?